Música Nosotros estamos haciendo un técnico en ortofruticultura, llevamos tres meses. Las integradoras nos confirmaron que había una capacitación aquí en fruticultura. Ahí fue la versión para buscar un futuro. El entorno productivo es más que todo a la cuestión de los cultivos de papaya, de ají, de piña, maracuyá, de maíz. Para un beneficio de la comunidad. La oportunidad que nos dieron, la enseñanza, los profesores, los psicólogos, psicólogas, el personal que nos encaminó. Esta experiencia es bonita porque uno puede más adelante también con sus hijos decirles, bueno hijos hay que aprender a trabajar en esto. Porque yo aprendí en tal parte y lo bonito es el trabajo y no coger malos caminos ni malas ideas. Que lo que uno aprende es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces quienes tengan la oportunidad de venir, a quienes inviten y lo estén dudando, que no lo duden, que se vengan. Que se vengan, que de ahí depende el futuro que uno pueda construir más adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.